Vietnam recibió en octubre 1,11 millones de turistas extranjeros, marcando en cuarto mes consecutivo que el número de llegadas internacionales al país superó un millón. En consecuencia, la cantidad de visitantes a Vietnam en los primeros 10 meses de 2023 se aproximó a 10 millones. Según la Administración Nacional de Turismo, Corea del Sur sigue siendo el mayor mercado emisor de turistas a Vietnam con 2,9 millones de llegadas. Las posiciones siguientes pertenecen a China, Estados Unidos, Taiwán, China y Japón. En la región del sueste asiático, Tailandia registró el mayor número de visitantes, seguida por Malasia y Camboya. En Europa, Reino Unido, Francia y Alemania resultan los mercados principales. En octubre, la mayoría de los mercados tradicionales reportaron crecimientos positivos. Algunos experimentaron altos aumentos como en Indemarca, Suiza, Finlandia y Suecia. Con este resultado, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam ajustó el objetivo de visitantes internacionales en 2023 desde 8 millones a 13 millones de llegadas.